¡Prepárate! ¡Para vivir un rodeo fuera de serie! ¡Porque llega! La familia vaquera más grande de rodeo, MTN Corporation Presentándote el elenco vaquero nacional e internacional Que se enfrentarán a la ganadería más rura del rodeo 3 de marzo, Salón Municipal en el Oratorio Santa Rosa Te esperamos desde las 18 horas Asiste con toda la familia Intermedios artísticos, payasos de rodeo Y muchas sorpresas más Patrocinan, Agua Pura y Manantial Van Rural, Rico Aroma TV Cable Marela Amisión 50 Quetzales MTN Corporation ¡Un rodeo con estilo!